¡Listos! ¡Sí, chicos! ¡Ayúdanme hasta las calles, por favor! ¡Ayúdanme hasta las calles, por favor! ¡Adiós! ¡Vamos chicos! ¡Echale el año! ¡Vamos chicos! ¡Echale el año! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 Yo también cantaré, llena de emoción, rezan las campanas y repiten mi oración. Como es que hay ese amor en la Navidad, ya van floreciendo los caminos de la paz. Yo también cantaré, llena de emoción. El portal de Belén luce como el sol y en la nieve fría ha nacido el Redentor. En su celda, la luz, nace nuestro Dios. Llegan los costores, entregarle el corazón. Yo también le doy un cariño de verdad. Ha nacido el niño que a los juntos salvará. Ya los reyes van, los bosques a buscar. Un camino blanco que conduce a la verdad. Todo es fe y es amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció, todo es un altar. Suena en el cielo que hasta ve desde el cristal. Yo también le doy un cariño de verdad. Ha nacido el niño que a los juntos salvará. Ya los reyes van, los bosques a buscar. Un camino blanco que conduce a la verdad. Todo es fe y es amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. Yo también cantaré, llena de emoción. Rezan las campanas y repiten mi oración. Yo también le doy un cariño de la paz. Ha nacido el niño que a los juntos salvará. Ya los reyes van, los bosques a buscar. Un camino blanco que conduce a la verdad. Todo es fe y es amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. Yo también cantaré, llena de emoción. Rezan las campanas y repiten mi oración. Todo es fe y es amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. Yo también cantaré, llena de emoción. Yo también cantaré, llena de emoción. ¡Aplausos fuerte, fuerte, fuerte! Hoy quisiera contarles la historia de un reno al que nadie quería por ser tan feo. Ni siquiera él mismo imaginó lo que un día le pasó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz. Roja como la grana y de un río sin lugar. Todos sus compañeros se reían sin parar. Y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó. Y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Mirando del trineo, fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz. Roja como la grana y de un río sin lugar. Todos sus compañeros se reían sin parar. Y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó. Y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Mirando del trineo, fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. de llorar. Y el río sin lugar. Y a Rodolfo invitó por su singular nariz. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó. Y a Rodolfo sensación. 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 Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Mirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Rodolfo Nos despedimos con un fuerte aplauso, por favor Tengo puesto un nacimiento y no pico en mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Hoy vive el rey Heródez, hoy viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes vagos ¡Ale boriquito! ¡Ale burro! ¡Ale! Anda más de prisa que llegamos tarde ¡Ale boriquito! ¡Vamos a ver! ¡Ale boriquito! ¡Ale boriquito! ¡Ale burro! ¡Ale! ¡Ale! Anda más de prisa que llegamos tarde ¡Ale boriquito! ¡Vamos a ver! ¡Que mañana se está allá abajo también! En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guían Dice Belén para ver a Dios Hijo de María Cuando pasan los monarcas, salen al fin del camino Y a la iglesia van con ellos para ver al tierna mío Ale burriquito, ale burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Ale burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Ale burriquito, ale burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Ale burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su límite Ale burriquito, ale burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Ale burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Ale burriquito, ale burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Ale burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Ale burriquito, ale burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Ale burriquito, ale burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Muy bien, muy bien, un aplauso Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Ale burriquito, ale burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Ale burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Ale burriquito, ale burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Ale burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también También En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guían Hace Belén para ver Adiós, hijo de María Cuando pasan los monarcas Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guían Que mañana es fiesta y al otro también Ale burriquito, ale burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Ale burriquito, ale burriquito Vamos a ver Que mañana es fiesta y al otro también Arre burriquito Arre burriquito, ale burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Ale burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Ale burriquito, ale burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Ale burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Ale burriquito, ale burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Ale burriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también ¿Escuchamos por favor? Nos van a interpretar una melodía A veces, a veces, a veces 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para los niños que cantaron Rodolfo Enreno en inglés! ¿Listos? ¡Aplauso fuerte para los niños! ¡Aplauso fuerte para los niños! ¡Gracias! ¡Aplauso fuerte! ¡Mira! ¡Es nueva vida! ¡Es nueva vida! Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor, sembrar mis flores de amor y de felicidad. Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor, sembrar mis flores de amor, sembrar mis flores de amor y de felicidad. Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor, sembrar mis flores de amor y de felicidad. Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor, sembrar mis flores de amor y de felicidad. Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor, sembrar mis flores de amor y de felicidad. Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor y de felicidad. Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor y de felicidad. Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor y de felicidad. Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor y de felicidad. Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor y de felicidad. Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor y de felicidad. Quisiera el mundo darlo más, llenarlo de amor y de felicidad. ¡Gracias! 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 Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Cielo, la estrella más linda de aguas del pesebre y lo iluminó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video